estamos aquí dando la palabra de ánimo de bendición para tu vida de motivación de inspiración tres cosas que necesita fe amor y esperanza cuál de ellos tú necesitan el día de hoy tiene un poquito de fe tiene mucho amor un poco de esperanza aplícalas en tu día recibe la crelo porque algo grande vas a lograr tenga ánimo no te detengan sigue adelante corriendo caminando o gateando pero sigue no te detengan el cielo es el límite allá allá más allá que usted bendiga mucho en ánimo